Y bueno, de verdad, gracias Reg por estar aquí con nosotros, además de tener más de 20 años de experiencia, ha sido directora en Acarigua de temporadas y por lo tanto sabe muy bien de lo que estamos hablando y de quiénes somos nosotros. Pero bueno, estamos hoy aquí para hablar de este tema que es súper, súper, de verdad interesante. A mí me apasiona y parte de lo que comentaba Caro al principio y que creo que es muy relevante es que el feedback no es exclusivamente para darlo a nuestros colaboradores o cuando tenemos un equipo directo, sino que es una herramienta que nos sirve en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, dentro del mundo laboral, corporativo, pero en la casa, con la familia, con los chamos, con la pareja, sirve para todo porque la verdad es que es una forma de compartir nuestro punto de vista considerando también al otro y buscando una evolución, avanzar, mirar hacia adelante. Entonces, de verdad que es una herramienta que es una herramienta que aplica para todos. Si les parece, voy a compartir mi pantalla para que podamos seguir la presentación. A ver. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Sí. Déjame ponerle un modo presentación. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, nada, la idea es conversar de qué es el feedback. También entender un poquito qué es y qué no es, porque a veces hablamos de feedback, de retroalimentación y no tenemos tan claro cuál es la utilidad que tiene y cómo estructurarlo y armarlo bien para que realmente funcione y para que tanto el que lo da como el que lo recibe estén en la posibilidad de actuar sobre esta información que se comparte. Entonces, bueno, ya saben quién soy, qué vamos a estar conversando hoy. Lo primero es una mirada a cuál es el impacto estratégico que tiene el feedback. O sea, por qué es importante dar feedback, por qué no lo debo dejar pasar, ¿ya? Y esto viene enmarcado, sí es cierto, dentro del mundo organizacional, porque es donde más encuestas se hacen y donde más se mide esta relación entre el líder y el colaborador y cómo de esta relación el feedback es una palanca que marca la diferencia en el desempeño y en el desarrollo de las personas. Y entendiendo además que en la allanada lo que buscamos es hacer que las personas, además de tener experiencias guau y espectaculares, crezcan a través de las experiencias que viven, entonces el feedback es una súper herramienta que deben todos estar poniendo en práctica. No solamente con los campistas, obviamente, sino entre ustedes, entre este todo. Ahora, luego también vamos a hablar de herramientas específicas y técnicas para recibir feedback, cómo ser aceptivos para gestionar el rechazo. Se podrán imaginar, y estoy segura que todos ustedes de una u otra manera, uno mejor y otros más inicialmente empezando a hacer esto, sabrán que es muy natural que cuando le damos una recomendación a alguien haya un rechazo de esa información que recién. Entonces vamos a ver algunas herramientas para gestionar esto y finalmente compartirle algunas buenas prácticas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algo, porfa me dicen porque yo no estoy viendo a nadie, ya, así que me van diciendo. Empezando entonces por el impacto del feedback. ¿Por qué esto es importante? Y miren, esto que yo les voy a decir seguramente ustedes dirán, bueno, pero esto de una u otra manera mi intuición me lo dice, ya yo lo sabía, lo había escuchado, esto no es nada nuevo. Y ciertamente dar feedback no es nada nuevo, no es que es una herramienta novedosa. Pero lo que sí ha cambiado, y que esa conciencia respecto del cambio, tenemos que incorporarla en la forma en la que damos feedback, es, ha cambiado el contexto, ha cambiado las personas, han cambiado las organizaciones, han cambiado las creencias que tenemos, y si no, nada más denle una miradita a cómo la tecnología ha venido, ¿no?, a transformar el mundo, y el feedback hace parte también de irse ajustando y modelando para adecuarse y ser más efectivo en el mundo de hoy. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado que son relevantes de cara al feedback? Cuando nosotros pensamos en generaciones anteriores, la gente cuando estaba en un ámbito de trabajo, lo más importante dentro de su conversación, ¿no?, con sus jefes era, ¿qué tenía que hacer? ¿Y cuál era el salario que yo iba a recibir por ese trabajo que iba a hacer? Hoy en día el salario pasa a una posición distinta, no quiero decir que a la gente no le importe el ingreso que va a tener, pero toma un papel mucho más preponderante del propósito personal, que es lo que yo quiero lograr, con qué me siento a gusto, cómo yo quiero contribuir con la sociedad, cómo yo quiero contribuir con la organización en la que estoy, con mi familia, cómo quiero yo crecer. Entonces, eso implica que la conversación de feedback tiene que estar muy conectada con el propósito personal de la persona que lo recibe. Luego también ha cambiado mucho el enfoque de satisfacción, si yo estoy bien en mi trabajo, si yo estoy a gusto, ver si yo tengo oportunidad de crecer. Pero de crecer, no es solamente aprender cosas nuevas, sino crecer en línea con mi propósito personal. Es como yo, como esta oportunidad de trabajo, como este espacio, me está dando la carrera para yo acercarme al cumplimiento de mi propósito. Entonces esto también hace que la conversación tenga que ser construida distinta. Luego, hoy en día, las personas no esperan un jefe, esperan un coach. ¿Y cuál es lo que dice entre ser jefe y coach? Tiene que ver con ser más orientador que castigador, ¿no? De dejar los puntos sobre la I, de señalar con el dedo, y más bien ayudar a la persona a descubrir las razones por las que hace las cosas, las preocupaciones que están detrás y que tienen un impacto en su desempeño, y cómo gestionar ya no solamente su conducta, sino también las emociones, y cómo esto le acerca a lograr nuevamente su propósito. Luego, los que tengan más tiempo y más experiencia recordarán que normalmente los procesos de gestión del desempeño, luego gestión del desarrollo, habitualmente se centraban evaluaciones anuales, y en aquellas organizaciones donde había un ejercicio más frecuente, en el mejor de los casos se hacía semestral, ¿no? Es decir, dos veces al año yo me sentaba con mi jefe a hablar de cómo me estaba yendo. Hoy en día, las personas esperan conversaciones continuas, ¿no? Y bueno, y más en la llanada sabemos que estamos en espacios donde el intercambio permanente, continuo y menos formal, ¿no? Es mucho más rico, es más nutritivo, entonces no es tanto el estar en un espacio formal con un documento, sino es estar en conversaciones... ...con continuo, donde yo siento que hay una finalmente, está siendo más importante mi vida que mi propio empleo. O sea, ya va un segundo que me está escribiendo mi hija y necesito responderle. Estoy en la cárcel. Perdónenme. Ok, entonces... Entonces es más importante mi vida, mi balance, lo que es importante para mí, el tiempo que yo quiero dedicar a cosas distintas a mi trabajo. La valoración por el trabajo antes era lo que más pesaba. Hoy en día, esto se ha cambiado, pero a la inversa. Entonces, teniendo esto en cuenta, la forma en la que nosotros nos comunicamos con nuestros equipos, con nuestros pares, inclusive con nuestro jefe, tiene que cambiar, tiene que adecuarse a esto. Porque digo también en la conversación con mi jefe, porque tener en cuenta que dependiendo del gap generacional que haya entre mi generación y la de mi jefe, a lo mejor él tiene algunos elementos que valora más asociados al pasado que al futuro. Entonces, también como decimos las cosas, como lo planteamos, es relevante. Recuérdense que el feedback es un intercambio de información. Y esto es lo siguiente. ¿Qué es el feedback y cómo entendemos el feedback? Lo primero es entender que es una conversación que sí debe ser estructurada. Que no quiere decir que es una camisa de fuerza y de repente podemos cambiar la palabra estructurada por semiestructurada, pero es una conversación que yo he preparado, que yo he pensado, que yo he articulado con objetivos claros y precisos de qué le quiero decir a la persona, qué información quiero que se lleve. Luego, que al ser una conversación, entonces no es un monólogo, es entre dos personas. A veces entre más de dos personas, porque también podemos dar feedback grupal a equipos. Por ejemplo, ustedes en las sesiones que tienen con el equipo de staff, donde se reúnen en las noches, luego de cada día de campamento, es un momento de retroalimentación grupal. Entonces, esa es una consideración importante. Entonces, tenemos que es un intercambio de información que pone primero el desarrollo de la persona y como consecuencia del desempeño. Y esto es un cambio importante, porque muchas veces nos centramos en el resultado, pero no tanto en cuál es la conducta distinta que yo quiero que la persona demuestre. Entonces, cuando yo me enfoco en el resultado exclusivamente, o lo pongo primero, entonces la posibilidad del rechazo es mayor. Porque es como yo entiendo qué me fue versus tu visión de cómo tú crees que me fue. Ahí estamos en el desempeño. Versus, ¿qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Qué lección has aprendido de esta experiencia? ¿Cómo podemos hacer o ayudarte a crecer en este proceso? Es una conversación que abre mucho más la puerta al intercambio y a la aceptación. Y luego, y al ser bidireccional, entonces es un intercambio que se da, como les digo, entre jefe y colaborador, por pares, clientes, colegas, ¿ya? Y otra cosa muy importante, es bidireccional. Yo, sí, cuando voy a dar un feedback, es una conversación, así sea una conversación informal, de estas que están en el día a día, de forma continua, yo tengo que validar que la persona que lo va a recibir está preparada para recibirlo. Y lo mismo cuando yo lo recibo, ¿no? Este, es ser consciente si en ese momento yo realmente estoy preparada para recibir la información que voy a dar. Entonces esto es como algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, algunos datos que son relevantes para que vean cuánto, cuánto este tema tiene peso en las organizaciones, ¿no? Fíjense que 15% menos de rotación laboral es cuando nosotros estamos dando feedback. Es decir, cuando la gente siente que tiene un jefe, que tiene un equipo, que tiene un colega que le está ayudando en entender mejor cómo hacer su trabajo, cómo se está desempeñando, cómo puede crecer en la organización y qué tiene que hacer distinto para seguir creciendo, la rotación baja. O sea, que tiene impacto en que la gente tome la decisión de irse de la organización. Luego, viene que este número, este y el siguiente, para mí son dramáticos, 70% de los colaboradores dicen que el feedback regular es importante para su satisfacción laboral. Es decir, prácticamente la mayoría de las personas sienten que esto es algo necesario. Aquí abajo les estoy dejando las fuentes porque acaso alguien quiere profundizar más, leerse los artículos donde esta información está disponible, ¿ok? Y luego también, 92% de las personas considera que el feedback sobre oportunidades mejoras les ayudaría a mejorar su desempeño. Entonces, claramente, ¿por qué les digo que estos dos son muy relevantes? Porque tenemos mucho miedo de dar feedback. Creemos que la gente va a ser resistente, me preocupa mucho cómo se van a sentir y en lugar de dar el feedback y prepararme para dar ese feedback, lo que terminamos haciendo es no hacer donar. Es decir, no le digo a la persona para no incomodarla, para no hacerla sentir mal, y terminar la persona sintiéndose perdida, desorientada, con poca información de cómo le está yendo y en algunos casos tomando la decisión de dejar la compañía. Luego, otro tema, 65% y permítanme, ay, aquí no puedo poner mi punterito, esperen. Bueno, acá les voy a señalar. 65% de los trabajadores desearían recibir más feedback de su jefe. O sea que esto, perdón, si hay mucho ruido atrás. Esto es bien importante, ¿no? O sea, la gente, los que sí reciben quisieran recibir más, imagínense los que no reciben. Y luego, en la misma proporción, los líderes no se sienten cómodos dando feedback. O sea, 65% de los líderes dicen no sentirse cómodos dando feedback, sobre todo cuando el sistema busca correcto, regir una conducta. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Bajo más? ¿Es pregunta o alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Ya. Ya, ya se lo cerré. Ya, listo, listo. No hay problema. Y finalmente, 23% de los trabajadores creen que sus líderes son excelentes para dar feedback. O sea, solo el 23%. O sea, que esta es una capacidad que que hay que reforzar en las organizaciones de cualquier naturaleza, de cualquier índole, perdón, a la gente, digamos, no se les facilita porque hay una conexión emocional que hace que sea complejo hacerlo y hacerlo bien y que a veces esa misma característica emocional que tiene el feedback, imagínense cuando es feedback para corregir algo. Normalmente es porque yo he evidenciado una conducta o he visto un resultado, hay un desempeño determinado. Si yo no he sido oportuna dando el feedback, yo me voy cargando de una incomodidad con un colega, con un par, con alguien de mi equipo y cuando lo termino diciendo, ya lo digo de mala manera, usando palabras que no son apropiadas, sin pensarlo mucho, me dejo llevar por la emoción, ¿no? Entonces, en todos los casos, el mejor remedio a esta enfermedad de no querer o sentirnos incómodos es, como todo, atrevernos a hacer, atrevernos a hacer, atrevernos a hacer y poco a poco esto es una habilidad que se va fortaleciendo. Desde el saber, todo el mundo sabe, si yo les hiciera ahorita aquí a ustedes un quiz, estoy segura que todas nombrarían y todas, muchas de las cosas que yo les voy a decir ahora. La cosa es cuánto yo verdaderamente incorporo eso en la forma de interacción que tengo con mi equipo, ¿no? Ahora, ¿qué debemos evitar y qué debemos buscar, ¿no? Primero, evitar ser evasivo, ¿no? Entonces, esta es la típica del evasivo. Creo que tal vez algunas veces tus tardanzas pueden afectar algo de tu trabajo o de algunos compañeros. Si fue, perdón, zona el timbre, un segundo, ¿ustedes lo oyen? Allá, ya paro. Entonces, este, si fuera por mí yo dejaría de venir, te dejaría venir a la hora que quieras, pero la empresa me exige. Aquí hay dos problemas fundamentales. el primer problema es no soy preciso en decir exactamente, ¿no? Lo que te quiero transmitir, por lo cual suena como que puede que sí, puede que no, o sea, que el que lo recibe lo toma como mejor le parece o como mejor le conviene y luego se quita la responsabilidad cuando dice, pero la empresa me lo exige. Entonces, no soy yo, no me quiero yo poner como el, por decirlo de alguna manera, el malo de la partida y total es que eso queda como en el aire. También el ser pasivo, esto debemos evitarlo. Le digo que está mal, ay, perdóneme, le digo que está mal su tardanza, no, mejor no, porque no quiero incomodarlo, a lo mejor se molesta conmigo. Entonces, bueno, prefiero tolerar esto que generar la incomodidad. Entonces, nuevamente ahí lo que les decía antes, ¿no? Si esto es recurrente, si se nos van acumulando estas situaciones, finalmente llega un momento en que, como dicen, ¿no? El vaso llega a la última gota que lo derrama el agua y tengo una reacción que puede ser desproporcionada, que puede ser mal interpretada o no entendida at all, ¿no? Por el receptor. Y finalmente, también, a veces tenemos estas respuestas entonces agresivas, que es justamente una, un feedback que de hecho yo en muchos casos ni siquiera lo llamo feedback porque no cumple con las características de un feedback correcto, que es cuando nos dejamos llevar por la emoción y utilizamos palabras muy fuertes, subimos el volumen, somos agresivos, ¿no? en nuestra comunicación y eso definitivamente no va para ningún lado. ¿Qué debemos, si nosotros, buscar? Y no estoy haciendo una lista larga porque hay que concentrarte en lo preciso. Lo que debemos buscar es ser asertivo. ¿Qué implica eso? Eso implica ser específicos en el detalle, en compartir información que está libre de sesgos, que está libre de juicios, de adjetivos. Somos descriptivos, somos descriptivos. Entonces, dejamos ver, por ejemplo, este mes ha llegado ocho días fuera del horario. Dejamos ver exactamente cuál es el detalle que queremos cambiar o digamos cuál es la conducta que no está dentro del marco esperado y luego también ayudamos a la persona a entender el impacto que tiene esto. Porque si yo lo dejo solo hasta una partida, bueno, es verdad, he llegado tarde pero también me he ido más tarde, alguien podría decir, ¿no? Por ejemplo. Pero, a veces cuando estas cosas suceden el impacto es que esto puede afectar el avance de tu propio trabajo o el de tus compañeros porque había alguien que estaba esperando una información que tú le ibas a dar cuando tú llegaras o porque tenías una reunión y habían otras personas esperando a que tú llegaras a esa reunión, en fin, entonces, ser específicos, ser descriptivos, no usar juicios y ayudar a que el otro vea el impacto de la conducta es lo que nos va a facilitar que el otro esté dispuesto a aceptar la información, ¿no? Entonces, esta formulita que seguramente muchos de ustedes la han escuchado, veo puros nombres de gente conocida conectándose, ustedes esta formulita la habrán escuchado antes, tenemos situación, conducta, impacto, ¿no? Describo la situación, qué era lo que estaba pasando, por ejemplo, a este caso yo aquí le podría agregar, teníamos una reunión y llegaste tarde, cómo esto afecta al avance tuyo y de otras personas, ¿no? Entonces, yo describo la situación, cuál fue la conducta de la persona y cuál es el impacto que esa conducta generó. Ya. Hasta aquí íbamos bien, no sé si alguien tiene pregunta o algo y la quiere ir poniendo por el chat, yo pasé un año empleada en una superempresa gringa en México y ni una vez me dieron feedback, tal cual, eso y que había un departamento de educación, tal cual, eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo, más frecuente de lo que te imaginas y a lo mejor ahí hay varios elementos que influyen, ¿no? Hay un elemento que tiene que ver con la cultura de la organización y aquí seguramente si Caro todavía está conectado me recordará una época que nosotros, bueno, Irene decía que en Hey Group teníamos una cultura demasiado de feedback, o sea, como que al final del día uno decía ya no me den un feedback más, por favor, ya me cansé, entonces, pero fíjense que eso es importante porque por un lado está la cultura, entonces tú entras a una organización donde todo el mundo tiende a darse feedback y lo ves como algo natural, entonces empiezas a mimetizarte dentro de esa cultura y a ser más receptivo, si llegas a una empresa donde nadie lo hace y a veces tú lo hacías en el pasado y te encuentras aquí y dices a lo mejor esto no está bien visto acá, no funciona, mejor no lo hago, entonces la cultura organizacional tiene un altísimo impacto. Ojo que también el feedback frecuente y esto hay que cuidarlo, es importante dar feedback, hacerlo con frecuencia sobre todo más que frecuencia oportunamente, ¿por qué? Porque lo que no que queremos es que pierda su efecto. ¿Qué pasa cuando yo estoy por cada cosa minúscula? Es como que tengo que decidir qué batallas quiero dar y cuáles no. Por cada cosa minúscula llamar a una persona y decirle oye, ¿qué pasó de esto? No, 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 no. Entonces llega un punto que la persona es como que no logra diferenciar en situaciones que tienen un impacto que hay que tomar en cuenta y que hay que cambiar para que la persona pueda seguir evolucionando y creciendo y otras que son más chicas que pueden esperar y que de repente juntas para en un momento ya más formal con la persona tener un espacio para compartir como pequeñas cosas que también se pueden trabajar. Luego para ir avanzando seguramente ustedes han escuchado de esta técnica del sándwich que esta técnica del sándwich ¿de qué va? Siempre te decían bueno, azúcar, sal, azúcar ¿no? Es como que le dices primero algo bueno como para que esté bien luego el sablazo ¿no? Le dices lo que no salió bien y cierras con algo bueno de vuelta como para que se vaya de buen humor. Entonces como todo evoluciona esta técnica también ha evolucionado pero quería escuchar de ustedes si les funciona o no les funciona si la han usado ¿qué opinión tienen de esta técnica? Así por lo menos dos opiniones aunque sea. Yo la he usado porque no conozco otra alternativa muy bien yo la uso y realmente me ha funcionado maveroso cuéntanos más detalles abre tu micrófono ¿me escuchan? Sí te escuchamos sí bueno yo soy el director de staff de la llenada Texas y normalmente me toca dar mucho feedback entonces yo utilizo esa técnica y la verdad hasta ahora me ha ayudado full pero lo que sí me pasa a veces es que a veces no soy tan directo con los guías o con la persona que le esté dando el feedback y a veces no logro mis objetivos en ese sentido bueno qué bueno que te ha funcionado ahí no sé si hay algún otro comentario alguien más que quiera compartir a ver veo el chat acá si hay alguien más ok entonces Oso con relación a tu comentario y como para toda la audiencia que estamos hoy aquí qué bueno que te ha funcionado porque realmente es una estrategia que usamos muchísimo ajá hola hola ¿quién habla? ¿quién habla? te oye un eco ajá ok entonces yo creo que ese es otro tipo de feedback claro ese es otro feedback sí el micrófono mira desde los que estamos aquí todos reunidos tenemos una preguntita anterior que es un sobre dar el feedback positivo que se relaciona un poquito con esto en algún momento en otra charla nos habían comentado de dar tres o sea tres cosas positivas antes de un feedback negativo este que es un poco digamos más redundante que el de este que estamos viendo el sándwich entonces ver qué opinas de esto y la otra consulta que habíamos hecho la otra comentario ah cómo saber que dijiste es importante que la otra persona esté preparada para recibir el feedback y si hay algo digamos como para validar esto o simplemente es que o sea mira ven acá que te quiero comentar algo y ya eso sería que la otra persona esté preparada ok buenas preguntas las dos miren la primera este el tema del azúcar sal azúcar el sándwich o el balance que es la que tú dices doy por lo menos tres cosas positivas y una negativa eran técnicas que se usaban muchísimo y que han evolucionado y se han empezado a dejar de usar por qué porque cuando tú tienes un único estilo que es recurrente y es tu forma de hacerlo ya la gente sabe ajá me dijo esto me dijo en algún momento viene el golpe ¿no? este como que nos acostumbramos y luego el cierre con algo positivo algunas veces ¿qué pasa con los líderes? que se encuentran en una situación en la que tratan como de recomponer para que la persona no se vaya mal y lo que están rescatando de algo bueno realmente no es tan sólido o no está o suena poco honesto genuino ¿ven? entonces termina restándole de hecho a lo bueno que le pudiste haber dicho a la persona porque terminaste a veces con frases o con comentarios que lucen poco genuinos o que no están o que a veces nos costó mucho rebuscarlo porque es que en verdad lo que le tenía que decir son cosas que tiene que corregir entonces ¿cuál es la cuál es digamos la onda o cómo está ahorita el tema del feedback enfocado más enfocado en el tema del desarrollo y de conectar con el propósito entonces cuando yo tengo eso en mi visión de cómo yo le voy a dar el feedback a una persona mi construcción es constructiva en todo momento distinto de cuando yo estoy poniendo el foco en el desempeño que mi construcción es muy de el deber ser como debería ser mientras que cuando yo estoy con el foco de la evolución del crecimiento es oye pasó esto esto no era no era lo que esperábamos no este no era el resultado probablemente que tú deseabas cuando tú piensas en esto que tú quieres lograr esto de repente te aleja de ese deseo que tú tienes que podemos aprender de esta situación cómo lo manejarías distinto por ejemplo entonces eso nos saca de la situación de tener que preocuparnos por el balance de lo positivo versus lo negativo porque es que en realidad todo lo vamos a enfocar en positivo trabajando en la conducta de la persona con foco probablemente han escuchado también el concepto del feed forward que no es solamente el feedback que el feedback es como solo mirar lo que pasó que eso es importante es importante mirar lo que pasó porque es el punto de partida para actuar distinto hacia futuro pero el foco no está puesto en el feed forward que lo vamos a hablar ahorita de la evolución el foco no está puesto en lo que pasó y quedarme en lo que pasó sino sobre todo cómo esto me aleja me acerca del lugar al que yo quiero llegar ¿no? entonces es una conversación distinta por lo tanto el tema del balance este cambia siempre hay un sentido positivo en la conversación ¿ya? me habían hecho esa pregunta y me habían hecho ya ¿no? creo que respondí las dos preguntas si no me equivoco entonces miren vamos a ir avanzando ah bueno justo tenía la del feedback evolutivo cuando yo estoy en la conversación convencional y seguramente les habrá pasado muchas veces caemos en la situación y no porque ustedes como líderes estén buscando hacer comparaciones pero muchas veces pasa la comparación y si no la setea la persona termina el colaborador mismo comparándose con sus pares porque cuando estos están marcados solo en desempeño la gente piensa en una evaluación en una nota en cómo salir cuando esto está pensado en la mirada evolutiva de hacia adelante es cómo esto te va a acercar a ese estadio deseado al que tú quieres llegar así sean pasos pequeños así sean cómo tú vas creciendo aprendiendo en este camino y cómo esto nuevamente les digo se acerca a tu propósito entonces es una mirada de crecimiento una mirada de desarrollo y no solo es una mirada al pasado cómo te fue o lo que está haciendo una persona que tú no estás haciendo y deberías estar haciendo entonces en la comparación el estándar es el estado deseado de la persona ¿no? ¿qué hay temas de desempeño? por supuesto ¿no? y ahí ya estamos hablando de un tema de gestión que tú tienes que atender oportunamente donde igual tú das feedback pero miren que por ejemplo la compañía en la que yo estoy ahorita yo ahorita trabajo en una compañía que se llama Entity Data es una compañía de tecnología y la forma nuestra de gestionar el desempeño es sobre la base del crecimiento de hecho las promociones todo no están seteadas desde el punto de vista de la jerarquía obviamente hay niveles de seniority pero por ejemplo para que yo pueda crecer a un siguiente nivel no significa que mi jefe se tiene que ir significa que ya yo tengo un nivel de seniority en el que me puedo desempeñar y puedo tener un nivel de responsabilidad de contabilidad distinto y ese es mi target entonces el crecimiento y mi desempeño está versus mi lugar deseado ¿no? entonces si quieres ir más rápido si quieres ir más lento es una decisión personal ¿ya? entonces les dije que era importante la estructura y que tenemos que buscar preparar estas conversaciones porque sobre todo cuando no es algo que se nos da natural no deberíamos estar improvisando entonces lo que sí es importante es que tampoco puede lucir robótico no puede ser un guión aprendido sino que al principio puede ser que suene un poquito así pero mientras nosotros le estemos dando nuestro estilo personal eso va a ayudar algunas recomendaciones que son muy importantes no elegir horarios con probabilidades que van a ser interrumpidos si tú citas a la persona una hora asegúrate de que no van a haber interrupciones ni para ti ni para él o ella ¿no? luego no agendar de último minuto ojo que como les digo el feedback también tiene este ámbito formal y el ámbito informal o continuo entonces si fuimos juntos a una reunión y salimos de esa reunión y vamos juntos en el carro y vale la pena en este momento perfecto ¿no? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? no sé si hay alguna pregunta solo se abrió el micrófono ajá este hay un súper libro que se llama Culture Map sí señor que trata de frenar ya de acuerdísimo ok entonces luego luego tomar en cuenta la perspectiva integral del colaborador es decir esta pregunta que ustedes hacían y ya me acordé cuál era la otra pregunta ¿cómo saber que la persona está lista para recibir el feedback? miren a veces gestos en la cara los ojos tú sabes cuando una persona sabe y es consciente de que hubo algo que no salió como ella esperaba este porque es que a veces no es solamente este querer a ver cómo les digo esto muchas veces nos pasa que nosotros queremos como sentar un punto ¿no? y queremos dejar este punto como bien claro y a veces decimos con poca información podemos poner el punto porque la persona ya está aware del tema y algunas veces es más nuestra necesidad de seguir sobre el mismo punto ¿saben? como cuando te dice bueno pero ya deja de meter el dedo en la llaga a veces la persona está consciente sabe que no no funcionó bien que hubo cosas que se pudieron se pudieron haber hecho distintas y nosotros seguimos ¿no? sobre la misma conversación retroalimentando al otro entonces sí es muy importante darnos cuenta oye una pregunta por ejemplo ¿cómo crees que te fue? ¿no? ¿cómo crees que te fue? y dependiendo de la respuesta ya sabemos qué tan lista está la persona o no ¿no? a veces solo con esa pregunta de apertura la persona solita da toda la conversación y tú solo solamente confirmas y cierras algunos puntos ¿no? entonces la misma persona tuvo su autorreflexión y está consciente que tiene que hacer distinto eso es la pregunta que me hacían de cómo saber que la persona está lista para recibir el fin y luego si voy a agendar un espacio pensemos bien el título que le vamos a poner a esa agenda ¿no? no pongamos desde allí las resistencias luego y me voy a apurar un poquito porque tengo otra reunión perdón pero tenemos esa estructura que implica porque si bien la adecuamos a nuestro estilo hay unos mínimos que tenemos que cumplir y el primero de ellos es la preparación no podemos ir a un feedback sin habernos preparado sin haber pensado integralmente en la persona sin haber agendado la reunión si es que es un feedback formal sin haber realmente revisado la información previa o conversaciones previas que hemos tenido con esta persona luego para el inicio es importante también romper el hielo que haya una atmósfera donde la gente se siente cómoda tranquila y donde tú puedas dar claridad de qué es lo que esperamos conversar en este espacio que no sea una sorpresa que estamos almorzando y de repente me sueltas como un feedback como una bala ¿no? luego el proceso mismo es importante si este cierto empezar por las fortalezas para no entrar con lo que no está funcionando si debemos empezar por las fortalezas pero el punto del sándwich es que no necesariamente tenemos que cerrar de vuelta con las fortalezas es más importante cerrar con acciones y donde la persona se sienta acompañada que no es que es una tarea de él solo sino que tú ofreces tu ayuda que ofreces acompañamiento que le vas a ayudar a tener éxito que tratar de cerrar con una fortaleza que suena como que medio fake después de que hemos hablado de otras cosas que tenían un peso relevante y que no queremos minimizar sobre todo entonces hay que hablar de las fortalezas hay que hablar de las oportunidades ¿no? y de cada cosa dar el feedback es decir tú eres muy bueno en tal cosa porque en tal oportunidad hiciste esto funcionó muy bien aquello has logrado tal cosa ¿no? lo mismo con las oportunidades siempre es importante ir validando a lo largo de la conversación cómo el otro está recibiendo esa información qué piensa qué opina recuerdas esta situación cuándo entonces usamos situaciones recientes que la persona puede recordar ¿ok? entonces estamos pidiendo la opinión del otro porque nuevamente es un intercambio no es un monólogo entonces estamos escuchando al otro esto implica que con la información que recibimos si realmente es un intercambio mi opinión podría cambiar entonces no no es que como llegamos con una posición necesariamente tenemos que salir de allí con la misma posición ¿no? y luego expresar las oportunidades de mejora y como les dije culminar siempre respaldando a la persona ofreciendo ayuda otro tema importante ¿cuáles son los acuerdos? si no hay acuerdos no pasó ¿no? este es como la canción de Thalía si no me acuerdo no pasó pero esto no son recuerdos sino acuerdos es decir que vamos a hacer distinto ahora que propones cuando se va a hacer como lo vas a hacer un poco ayudar a la persona aterrizar en acciones algunas veces pasa sobre todo cuando el feedback es muy duro que tenemos que dar que el momento de definir los acuerdos no es ese mismo día a veces hay que dar a la persona un tiempo de reflexión dar a la persona un tiempo como de digerir la información que revisó que recibió y luego en otro espacio definir qué vamos a hacer distinto y cómo le vamos a hacer seguimiento a eso que es tan importante como los acuerdos entonces si estamos diciendo que vamos a hacer esto ¿cuándo lo volvemos a mirar? ¿cuándo lo volvemos a sentar? luego hay una técnica muy importante para esto frente al rechazo que es utilizar palabras amortiguadoras ¿no? que son palabras amortiguadoras palabras que le hacen sentir al otro que tú le estás escuchando por ejemplo entiendo tu punto de vista comprendo lo que estás planteando respeto tu opinión ¿no? es probable que yo piense distinto sin embargo entiendo tu punto de vista estas palabras que ayudan al otro a sentir que no hay una pared que no hay una barrera y que yo estoy parada desde el punto ahí de acá no me voy a mover sino que yo soy capaz de entender el punto de vista del otro y de ese intercambio yo tengo que ir adecuando también lo que yo le estoy diciendo luego otras palabras que son amortiguadoras también son eliminar el pero ¿verdad? esto seguramente lo han escuchado mil veces no usar el pero hoy en día ya hasta el mismo sin embargo es algo que se usa poco y usar más bien como conectores como también es cierto que tal cosa ¿no? o sea eso está diciendo esto que tú estás diciendo tiene su peso tiene relevancia y también esto es una información que deberíamos poner en esta coctelera ¿no? entonces evitar como esas palabras que le restan peso a lo que la otra persona está diciendo y más bien que abren la puerta a recibir esa información entonces esto es lo que llamamos palabras amortiguadoras recuerden entiendo comprendo respeto tu punto de vista me alegra que me compartas tu visión ¿no? qué interesante escuchar tu punto de vista no lo había visto desde ese lado este tipo de palabras que son como que suavizan un poco y que le dejan ver al otro que tú estás conectando con lo que él te está diciendo que estás siendo empático que estás escuchando activamente entonces los dos andones muy importantes uno agendar con tiempo si es formal ok no podemos improvisar la conversación tenemos que prepararnos entonces eso muy importante lo segundo hacer un espacio de confianza romper el hielo es importante también que la persona se sienta tomada en cuenta como persona entonces la conversación sobre cómo estás cómo qué ha pasado con tal cosa de su ámbito personal tiene que sentirse la otra persona aquí en la llanada esto no es un problema pero en otras organizaciones créanme que sí lo es luego este qué no debe pasar que sólo hablemos de lo positivo para evitar incomodidades entonces hay cosas que hay que decirlas y punto ¿no? luego qué sí debemos hacer hacer preguntas este después de que nosotros planteamos un punto para ver cómo el otro lo recibió qué piensa qué opina qué no debemos hacer poner adjetivos como les dije ¿no? calificar este poner juicios de valor qué sí debemos hacer escuchar activamente ser empáticos y recordar que nuestra visión puede cambiar en el camino evitar los monólogos asegurarnos de ser específicos dar ejemplos eso ayuda mucho en lugar de tratar de hablar de generalidades ¿no? o ser evasivos o usar indirectas que no estamos claros si el otro las entiende como nosotros creemos luego cerrar con acuerdos esto es muy importante y fechas de seguimiento y esto esto son no dar feedback o esperar a que sea obligatorio hacerlo es decir es acompañar la diferencia es cuando yo estoy parado en una posición donde yo estoy aquí para corregir y no cuando yo estoy aquí para acompañar creo que eso es una diferencia importante plantear las implicaciones esto a mí me parece muy importante cuando cuando yo estoy dando un feedback y le digo es que para mí es importante que tú hagas tal cosa eso ya genera un cortocircuito en la persona entonces nuevamente si queremos que esto conecte con el propósito de la persona es porque esto es importante para ti no porque esto es importante para mí entonces oye esta situación si tú cambias esto si tú incorporas esta conducta vas a ver que va a pasar esto te va a ayudar a que seas más visible dentro de la compañía te va a dar exposición para bien o para mal te va a dar estar entonces es porque es importante para el otro como esto lo acerca a su propósito y tenemos que evitar entonces ser impulsivos que aquí yo soy el que dice cómo se hacen las cosas esto es importante para mí me incumpliste a mí es al revés cuando dejas de hacer esto qué impacto tiene en tu crecimiento qué impacto tiene en tu desarrollo y obviamente el desempeño es parte de ese crecimiento luego ay perdón retrocedí luego entonces esta frase que sí se las quiero dejar de cierre que es muy importante el feedback sin acuerdos equivale a una conversación que no sucedió y de igual forma sin fecha de ejecución o de seguimiento no hay acuerdos si voy a hacer tal cosa pero si no acordamos cuándo si no acordamos cómo hacer seguimiento no va a suceder entonces esto así es un dato súper relevante estén siempre concentrados en no solamente ya le dije lo que le iba a decir ya está me liberé si no es dije lo que quería decir tuve la conversación y entonces qué vas a hacer cuándo lo vas a hacer y cerramos con fecha para los que les gusta leer para los que les gusta profundizar aquí les dejo algunos libros y los links donde los pueden encontrar todos hablan de temas súper interesantes respecto cómo dar feedback cómo crecer en nuestro rol gerencial todo el ámbito también más organizacional que les pueda ayudar un montón y bueno y por supuesto cualquier cosa yo estoy súper a la orden para lo que necesiten miren muchos